¡Hey Watapex gente! Hoy les enseñaré cómo conseguir cualquier pieza de equipo con el nuevo modo de raid en el que nosotros somos el jefe y lo único que necesitamos es un tal de reírnos los demonios. Con este cristal creamos una sala para hacer así nosotros el jefe final e independientemente de que ganemos o perdamos nos dará una pieza de equipo de eventos pasados. Las piezas siempre son al azar, sin embargo es común que si ganamos nos den una o más piezas de un mismo equipo. Aclaro que esto solo funciona si nosotros somos el jefe ya que de jugar el modo de manera normal si nos darán equipo pero será parte del juego base y no de evento. Tutorial bastante corto pero bien explicado. Sin más soy Roscalli y nos vemos a la próxima.